Hola, ¿cómo estás? Aquí Cristina y hoy día quiero compartir contigo esta información que es muy valiosa para aquellas personas que tienen el llamado, tienen el interés en formarse, en certificarse como facilitador o terapeuta del método Quantum, el método Quantum Point Health que es un sistema que ha bajado a este plano para acelerar el despertar del ser humano. ¿Qué es exactamente Quantum Point Health? Exactamente es la activación de 72 puntos de energía en nuestro cuerpo físico y esto es para despertar tu ser al aquí y al ahora. Cuando decidiste venir a este plano, decidiste venir a vivir en plenitud al máximo esta vida, estando en otro plano, tú pediste venir, estar presente en este nuevo sistema o en este nuevo plano para tener experiencias de vida. Sin embargo, algo sucede que se explica por supuesto dentro de esta formación, que prácticamente el 98% de las personas que tienen una experiencia humana están dormidas. se quedan dormidas y se les olvida la razón por la cual vinieron a este plano en este momento a vivir la experiencia. Y lo que hace Quantum Points es despertar, es despertar todo lo que está en ti y esto cobra mucho sentido, sobre todo cuando tú ya comenzaste a usar el sistema de este mundo en primer lugar yendo por ejemplo a un colegio, estando dentro de una familia, dentro de una relación o de varias relaciones estando involucrada con el sistema económico, con el sistema del dinero, estando también con un sistema de salud que es antagónico. Entonces todo esto que te está pasando es parte del sistema de vida que de forma automática comenzaste a vivir sin opción, sin decisión, sino porque ya estaba preestablecido. Lo que va a suceder con Quantum Points es que vas a despertar gradualmente, porque el despertar no puede ser instantáneo, sería demasiado intenso, demasiado fuerte, pero sí es un despertar rápido. Y si estás escuchando este contenido, estás viendo este video, quizás vas a coincidir en algunos o en muchos puntos que te voy a mencionar ahora. Cuando tú despiertas, empiezas a manifestar todo tu potencial en todas las áreas, en la salud, en el dinero, en las relaciones, en tu energía, en tu energía vital. Empiezas también a eliminar fobias, empiezas también radicalmente a dejar de consumir quizás drogas o bebidas alcohólicas o empiezas a tener más conciencia de este vehículo, de este vehículo que te sirve para vivir esta experiencia de vida. Cuando estás viviendo esta experiencia de vida y empiezas a tomar conciencia, te das cuenta, y es algo muy habitual, que ya lo hemos conversado, y es una realidad. Cuando estamos en medio del curso, mucha gente me dice, mira, hay ideas geniales, como por ejemplo, lo que pasa hoy en día. Mira, existe Uber. Todos usamos, por ejemplo, un teléfono móvil, ¿verdad? Y tenemos dentro de nuestro móvil la aplicación de Uber, o tenemos la aplicación de Netflix, o tenemos la aplicación de Facebook. De hecho, hoy día tú y yo estamos conectados a través de Facebook. Y tú dices, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Algo tan simple como Uber, que era vincular personas que tenían un vehículo, un carro, un carro, un auto, con la persona que quería usar ese auto, o que quería ser transportado de un punto de la ciudad a otro punto de la ciudad. ¿Cómo no se te ocurrió a ti? ¿Y por qué se le ocurrió a otra persona? Algo tan simple, tan básico, tan obvio. Y lo que pasa es que mientras estemos dormidos, no vamos a ver lo obvio. Vamos a seguir actuando y viviendo como un hámster, como una ardilla. Subimos a la rueda, corremos y corremos y corremos, pero no nos damos cuenta que estamos en el aquí y en la ahora. Ahora, exactamente, en este curso, en esta formación, vas a aprender cada uno de los 72 puntos. ¿Cómo se activan? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se programan? Porque ya tenemos, haz de cuenta que nosotros fuéramos una computadora, ya tenemos programas, ¿verdad? Incertos dentro de nuestro cerebro, de nuestras células, de nuestro cuerpo, que actúan en automático. Incluso hay mucha información que traes de otras vidas. Hay mucha información también familiar. Y tú para querer encajar en esa familia, sigues actuando en base a esos patrones que existen en esa familia. Si en esa familia todos son diabéticos, tú también vas a ser diabético. Si en esa familia todos se mueren jóvenes, tú también te vas a morir joven. Y no tiene por qué ser así. Si en esa familia a todos les cuesta mucho llegar a fin de mes, porque tienen muchas ideas preconcebidas respecto al dinero, que hay que trabajar duro, que el dinero no crece en los árboles, que para ser alguien en la vida hay que sacrificarse muchísimo. O si eres ya terapeuta, ves que generalmente las terapias y todo lo relacionado con el mundo espiritual está divorciado del mundo material. Sin embargo, estás creando un desequilibrio al no permitir abrir esos canales de abundancia. Lo que vas a lograr también con Quantum Points es abrir esos canales de abundancia, cambiar ese mensaje que da vueltas, que está boteando dentro de ti, que da una y otra y otra y otra vez vueltas, para ser, en primer lugar, desbloqueado, limpiado y activado nuevamente. ¿Te gustaría entonces recibir la formación internacional, la certificación internacional, ya sea de terapeuta y de formador, de otros terapeutas de Quantum Points? Contáctame, ahí tienes mi número, mi WhatsApp, el más cuarenta y cuatro setenta y cinco cero nueve siete tres cero seis cuatro. Y te daré mucha más información respecto a esta formación y también la proyección que tiene de manera internacional esta nueva técnica, este nuevo sistema que ha bajado a este plano y que va a acelerar muchísimo el despertar. Y va también a servir para cualquier persona que practica cualquier terapia. No es una religión, no es algo que te va a prohibir hacer cosas, sino más bien te va a liberar de este viejo esquema y te va a abrir a un nuevo sistema de vida. Me despido de ti. Quedo a la espera de tu WhatsApp. Con mucho gusto te voy a compartir más información. Si este video resuena en ti, míralo varias veces, escúchalo varias veces detenidamente y además compártelo. Que estés muy bien. Nos vemos. Mi nombre es Cristina y quedo a la espera de tu WhatsApp. Gracias. Gracias.